Los trabajos de reparación de la flota camaronera en el muelle pesquero del Parque Bonfil ya se intensifican para que queden listas las embarcaciones para finales de agosto y estar preparados para salir a la mar. Conforme los días pasan en esta temporada de veda, los armadores se van preparando para la temporada de captura, realizando trabajos de reparación, mantenimiento, pintura, limpieza en el fondo de los barcos, soldadura, entre otras acciones. Pescadores informaron que hay algunos armadores que aún no empiezan con los trabajos de reparación en sus embarcaciones, esperando a que fluyan los apoyos, por lo que se espera que inicien a mediados del 15 de julio. Se informó que algunas reparaciones pueden durar hasta cuatro meses, de acuerdo a las necesidades de reparación que tenga el barco.